Primero, ¿por qué hay una silla vacía? Contame, ¿qué dice la placa? Bueno, esta plaqueta nos la entregaron hace 10 años, cuando la bandera cumplió 20 años, y en ella está mi amigo Javi y Alejandro Zapata, que ya no está con nosotros. ¡Gracias! 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 Contame la historia de cómo nace la Fortinental. Habíamos hablado con Obi de hacer una bandera, entonces entre los dos nos tomamos el trabajo de saber cuánto medía la bandera de Boca. La bandera de Boca medía 70 por 30. Entonces dijimos, la nuestra va a ser más grande, la vamos a hacer de 80 por 30. Tomamos la medida de la tribuna y daba bien, daba perfecto. ¿Pero cómo se les ocurra hacer una bandera? Dijeron, Vélez no tiene telón, tenemos que hacer uno. ¿De qué nace la inquietud de decir, che, quiero que Vélez tenga un telón? De Obi. Y Obi me viene a ver a mí porque en el taller que tenía mi vieja cosíamos todas las banderas de Vélez. Entonces ya habíamos hecho muchas banderas y dijimos, tenemos que hacer algo grandioso. Y me dice, hacer el diseño. Entonces yo hago un dibujo que era un paturuzú arriba de un caballo y atrás la ve. Cuando la vamos a presentar a la comisión directiva, nos dicen que no, que no se podía hacer esa bandera porque había un indio dentro de la bandera. Y como una de las agrupaciones tenía en su logo un indiecito, nos dijeron, mucha gente lo va a tomar como una cosa política. Entonces al pasar eso se me ocurrió hacer el dibujo del diseño que después fue la Fortinental. Y presenté ese dibujo, lo aceptaron y bueno, ahí empezó toda la historia. Y dijimos, la comisión directiva no va a tener que poner un peso, tenemos que buscar la manera de juntar el dinero para hacer la bandera. Así que hicimos las alcancías, empezó a colaborar la gente, el hincha, el pasar por la tribuna con las alcancías. Y como dijo Marcelo, después se iba a un lugar específico y juntábamos el dinero. Obie va y consigue la tela, que la tela era de paracaídas, no es la misma de la que está ahora. No pesaba mucho y era liviana y era fácil de pintar. En un momento no llegábamos con el dinero y Ruggeri nos da un cheque. Me dice, Obie, tenemos que ir a comprar la pintura. Y fuimos a una fábrica de pintura que estaba en Ramos Mejía. Y le dijimos, bueno, ¿cuántos litros de pintura necesitamos para esto? Me decían, no, litros no, kilos. Que había que preparar la pintura. La pintura era como un pigmento que, como era pintura para tela, tenía que ser diferente. Era como un pigmento que nosotros lo teníamos que mezclar con agua y después empezar a pintar. Obie me dice un día, mirá, ya tengo la tela, hay que llevarla a coser. ¿Dónde la llevamos a coser? A lo de Kimurfi. Muchos saben que Kimurfi fue dirigente de Vélez, Timoteo Gordillo y Rivadavia. La llevamos y la cosió súper espectacular en el taller. La bandera tenía una costura común y después le puso una cinta reforzándola para que la bandera no se abra. Llegó el día en que la tuvimos que ir a buscar. Por eso hay un video recordando que vamos con un Meari. El Meari era mío. Cargamos la bandera en el Meari y la llevamos al club. Dibujo el diseño y con cintas de papel, las que se usaban para pintar los autos, hicimos el diseño. Entonces, claro, empezamos a pintar con unos rodillos chiquitos porque pensamos... ¿Dónde la pintaron? ¿Dónde la pintaron? Bajo la platea norte. Ahí entró justo la bandera. Es decir, sobraba un poquitito, pero ese poquito que sobraba daba justo con el espacio que tenía que quedar. ¿Cuánta gente iba a pintarla? Calcular que íbamos 10, 15 personas, seguro, porque ya te estaba comentando. Habíamos empezado a pintarla con un rodillo chiquito y uno dijo, no terminamos más. Entonces, ¿qué hicimos? Había en ese momento unos tachos donde se ponía el hielo para la Coca-Cola que era lo que vendían en los puestos de la cancha. Agarramos los tachos, los llenamos con la pintura, con el agua y entonces ahí agarramos los rodillos grandes y todo le damos con el rodillo grande. Pero lo más importante era que la gente se subía y miraba como nosotros pintábamos y cada vez más gente se juntaba arriba para ver la bandera. Hasta que llega el momento que terminamos de pintar y había que dejarla secando. Pero, ¿qué pasó? Había un partido en la cancha de Vélez que no jugaba Vélez, jugaba Racing. Y dijimos, ¿qué hacemos? Esto la tenemos que sacar de alguna manera. Entonces, estaba media húmeda todavía, no estaba casi del todo, pero ya casi seca. Y dijimos, bueno, vamos a sacarla a la cancha que se seque. Cuando la sacamos a la cancha, látima que ya no está, se nos fue hace poco. Lelo viene y nos dice, la cancha no la toca nadie. No, pero Lelo en la bandera no va a ser, la cancha no la toca a nadie, se van a la tribuna. ¿Viste? Pero Lelo, no se van a la tribuna. Bueno, todos sabemos lo que era Lelo con el campo de juego de Vélez. Entonces, entre todos los que estábamos, la fuimos subiendo y la subimos a la popular y ahí la dejamos secando. Y, bueno, por suerte, para el partido que iba a jugar Racing ya la bandera estaba guardada. ¿Pero qué se vivió hace día en la tribuna? Mirá, lo que más yo recuerdo era que la bandera tenía que ser bien abierta, porque si la abriamos mal, la vergüenza la pasábamos todos, no solo nosotros que estábamos abriendo, sino la vergüenza la pasa lincha, toda linchada. Entonces, la habíamos colocado con un fibrón, arriba derecha, arriba izquierda, bueno. Y yo dije, todo el mundo, los que tienen bandera, la tiran de arriba para abajo. No, muchachos, esta va a subir, esta va a subir porque la bandera tiene que subir. Las banderas que se bajan son perdedoras. Nosotros tenemos que tener una bandera ganadora, la vamos a levantar, la bandera. Porque la bandera se levanta, no se baja. Se baja cuando la tenés que sacar. Y, bueno, la colocamos y, de repente, sale el equipo y empiezan a abrir la bandera del lado derecho. Vos vas a ver en la filmación que se empieza a abrir de aquel lado. Y los de vos te empiezan a gritar, que guarden el pañuelo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pum! Silencio total. Viste, nosotros nos sorprendíamos porque no escuchábamos más a los de vos, viste. Así que, para mí fue una alegría enorme porque se pensaban que íbamos a sacar un pañuelito y se encontraron con eso. Y, bueno, amargamos la tarde con eso y con el triunfo de Vélez después, por supuesto. ¿Y a qué se le ocurre el nombre La Fortinental? La Fortinental se la puso un relator de una radio que transmitía Vélez, Alejandro Desco. ¿El mismo día que la vio? No sé si el mismo día, eso no lo recuerdo. Alejandro era un tesoredo de un banco que quedaba en Camarones y López de Vega. ¿Viste? Y le puso La Fortinental. Y quedó. Pero vos, fíjate qué casualidad. El nombre se lo da antes que La Intercontinental. Claro. ¿Viste? Y si se fueron dando muchas cosas que vos decís, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Viste? Y bueno, Vélez ese año no llega a salir campeón, pero dentro de todo hace una campaña razonable. ¿Viste? Y se empieza a formar ese gran equipo que después gana todo. Justamente dice, la remera será en el entorno a los laureles que subiste a conseguir, que tenés puesta. Y digo, ¿qué significa que esté ligada tanto con el éxito deportivo? Porque justamente la bandera atrajo como las buenas. Atrajo todos los logros después de, bueno, de la llegada de Carlitos Bianchi. Te cuento una anécdota. Vamos con Obi a Canal 13. A llevarle a Gisbur el cuadro de la bandera. Decía, la más grande para el más chiquito. Vamos con el cuadro. Antes de ganar. Antes de ganar, nada. Apenas salió la bandera al mes, ponele. Entonces el productor de Gisbur nos dice, pero ustedes son de Vélez, pero tienen un campeonato. Y le digo, quedate tranquilo, que de ahora en más vamos a tener más campeonatos. Se me vuelve a decirle eso, ¿viste? ¿Qué pasó? Vélez empieza a ganar todo. Y cada vez que yo lo veía a Gisbur en Vélez le decía, recordale siempre a tu productor ese bostero, que yo le dije la verdad, vamos a ganar todo y lo ganamos. Son casualidades que se dan, ¿viste? Eugenia Lacoste. Yo me voy a acercar a la cámara, o sea, hacia la pantalla de su televisor para que usted pueda besar la camiseta. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Escuchá, ahí en el video se te ve a vos, me digo, que lo puteaste, que es una nota. Estaba nervioso, estaba entrando la bandera ahí. Digo, ¿qué fue ese día en la tribuna? ¿Cómo la entraron? No, no, lo que pasa es que era mucho, escapo mucha adrenalina en ese momento, ¿viste? Sí, sí, porque tenía que salir perfecto. Porque en cuanto vos te equivocás, viste, chao, acá se han abierto banderas al revés y después te tenés que comer el gaste de la trinchada. ¿Entendés? Y como no estábamos muy duchos en eso, había que hacer las cosas bien. Para ir cerrando, ¿qué significa para vos que hoy, 30 años después, se estrene una reedición de la bandera también con los hinchas colaborando, como se hizo en aquel momento? Y parece que es un guiño el destino, pero que así va a ser, que va a ser Contra Boca. Aparentemente puede ser, ojalá, quizás la historia puede repetirse y seguimos para adelante. Para mí es un orgullo, para mí es un orgullo. Dime un minuto porque me acuerdo de mi amigo y es difícil, es difícil. Cuando no tenés al tipo que siempre estuvo con vos en estos momentos, viste, me gustaría que él esté. ¿Seguro que lo estás viendo de arriba? Seguro. Porque él se lo merece. Él fue el creador de todo. Yo, yo, fue él. Te lo puedo asegurar. Así que Dios quiere que te haya la alegría para todos. Y gracias. Gracias a todos los hinchas que pusieron otra vez esos 300 pesitos para que se haga realidad esto. Va a ser mucho más distinta. Quizás no va a estar pintada por nosotros. Pero la persona que la hizo, lo felicito a los muchachos que lo contrataron. Porque yo la vi, es algo espectacular. Y bueno, como dijo Marcelo, tiene dos cosas. Que 30 equipos lo tienen en el mundo y millones de equipos no lo tienen. Los sueños que tuve con Vélez, y voy a seguir teniéndolos, los he ido cumpliendo. A partir de, bueno, del 92 creo que comencé con las banderas. Logramos hacer la Fortinental, junto con Angelito, Perrone, con Zapata. Logramos juntar el dinero, con Kimurge que la cosió, con toda la gente que colaboró. Yo soy tal vez la cara visible de algún proyecto. Pero ese proyecto no soy el dueño. O sea, son todos los que componen. Es lo mismo que la Murga. A veces dicen la Murga de Ovi. No, la Murga no es de Ovi. La Murga es de Vélez y es todos los que componen la Murga. Y en la tribuna pasa lo mismo. La Fortinental la hicieron todos los que pusieron plata, los que la pintaron. Hace 30 años ustedes tres protagonizaban una entrevista televisiva, porque eso fue. Hoy está en los archivos, está documentado. A la bandera yo sé que a los muchachos les costó muchísimo trabajo. Yo creo que a los muchachos que trabajaron para hacer esa bandera y que colaboraron con dinero para hacerla, lo menos que merecen es que Vélez hoy les dé el triunfo. La bandera son 70 metros de largo, creo por 40 y pico de ancho, que es la dimensión de la tribuna. Así que yo supongo que por el solo hecho de esta bandera, por la gente como está de Vélez ansiando ganar un campeonato, yo creo que hoy los jugadores tendrían que dejar el alma y un poquito más para ganar. Ojalá, yo te quiera. Y lo que pasa es que para ese momento yo primero tenía 30 años menos, estaba a los 32, 41 para cumplir 32, no se había ganado nada, entonces estábamos desesperados porque hasta Ferro tenía dos campeonatos y nosotros uno. Entonces era una cosa que llevábamos ya muy, muy, pero muy adentro, muy pegada. ¿Cómo puede ser? Se compraba, se cambiaba, había venido de manera, ese año debutaba de manera de técnico, lo había traído Raúl, se habían comprado jugadores importantes, ya sí fueron importantes, porque fuimos campeones de hambre. Se logra el título acá en 93, más alguna incorporación que se hizo como fuera de Sosto Mayor, y se logra todo lo que se logró a posteriori. Y entonces a mí lo que se me ocurrió decir es que los jugadores hoy tienen que dejar el alma para ganar por el esfuerzo que había hecho la gente que colaboró, bueno, los pibes de la barra que fueron los que inauguraron para poder hacer lo que se hizo, y después, por supuesto, en ese momento los jugadores colaboraron y no hay costa. Entonces los dirigentes, después alguno que otro, yo sé quién y todo, no lo voy a nombrar, pusieron de su grilo plata para Rieto, y no eran dirigentes directos, pero pusieron plata para el club. Ahora, ¿te das cuenta que sin querer uno fue una preposición? Porque la bandera también viene ligada con el éxito deportivo. Bien parida. La bandera fue bien parida. Y fue una cosa inolvidable. Porque en realidad ese día, en la previa, estábamos que no se podía... En la previa, si vos tenías Guadalprode, ibas a Boca y empate, porque sos deber. Pero en la previa, pues sí le ganamos. Y sin embargo le ganamos a Boca con un gol de trota de cabeza, que lo gritamos como si fuese el último gol que iba a faltar en la vida, y por una gran salida de Navarro Montoya. Y Vélez con este gol de trota. Trota recién llegaba a la institución de Liniers, después de jugar en Estudiantes de la Plata. Ganaba 1 a 0 a Boca. Y el error increíble de Navarro Montoya para el triunfo de Vélez. ¿Y qué fue por primera vez? No se bajó, se subió. Subió un telón en la tribuna. Que la gente de hoy no había un telón. Porque hasta ese momento no había tenido. Y en la tribuna se da respuesta por esa bandera que era espectacular encima. Y las fotos lo demuestran ya 30 años después. Yo, más que nada, me doy cuenta porque en ese momento, cuando vos te subes la bandera, dejás de ver todo. O sea, lo único que ves es que está delante tuyo. No ves ni para arriba ni para el punto. O sea, todo es un tramo que te estampan. Después lo veo por televisión y lo veo lo que pasa cuando la gente que estaba en la platea, la gente que estaba en la otra platea, los que estaban en frente, digamos. Miran como si estuvieran anonadados, sorprendidos de lo que estábamos, de lo que estábamos moviendo. O sea, ¿y esto de dónde salió? Y uno sabía desde los años de la gente que se tomó la molestia de tomar la medida, de largo, de ancho. Y eso la verdad no lo hicimos ninguno nosotros tres. ¡A que matan los santos, mamá! No quiero que ni un motero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale y dale! ¡Dale, lo veo! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasa con él? Acá una preguntita, ¿qué preso acá, boludo? ¿Qué preso acá? ¡Nada! Roberto, ¿qué te acordás de aquel día? En la tribuna, ¿cómo se vivía? ¿Qué percibías en la gente? Porque era algo, como decíamos, una escena de un neito. Y se ve en el video, la gente con sonrisa, o sea, echando la bandera y los chicos la echaban en ese momento, entrando ahora con un placer y un orgullo que, me imagino, bueno, yo lo recuerdo el 7 de Chávez de Belén y se ve más la pete pollo. Y sí, hoy se pasa lo mismo exactamente que lo que pasó hace 30 años atrás. Fue algo muy emocionante, muy lindo, muy bueno de la gente, colaboró. Le preguntabas a cualquiera, mira, vamos a enseñar, ¿cuánto hay que poner? Y ponía, teníamos las cajas, habíamos hecho las cajas. Había buscado en todos los partidos. Sí, sí, sí. Y bueno, la gente no importa cuánto y ponían. Ponían, sabía que jugaba a Belén, venían y ponían. Y se hizo. Bueno, el día del partido, el día del partido, fue emocionante, fue terrible. Me acuerdo y me emociona. Porque ver la gente, ver la barra, ver la barra. La hinchada, la hinchada es toda la gente. En Belén es todo, no es la barra, sino la hinchada es todo. Los socios, los que no son socios vienen a Belén. Y verlo agachado para mostrar ese trapo gigante que sacó la barra, vamos a decir, en ese momento. Y lo de Boca les quedaron así. Sorprendido. Un silencio total. ¿En serio? Un silencio total. Quedaron sorprendidos. No lo puede creer. No, olvidar. Porque en ese momento no había redes sociales que se... No, 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 no había nada. No había nada, pero fue emocionante, muy emocionante y bueno, acá estamos, recordando eso. Tenías un poco de pelo, una camiseta ahí, una capa. Claro. ¿Te acordás de que le contestaste ahora en la nota cuando te lo dijo? Algo, algo, a ver. Bueno, otro. Señor, hincha de Belén. Por supuesto. ¿Cuánto gana hoy? Yo calculo que entre 2 y 3 a 0. ¿La bandera? La bandera, una barbaridad. La mejor del país. ¿Y la del grupo? Mucho. No, no, porque hay países que tienen mejores banderas que la nuestra, pero del país seguro. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Mucho trabajo? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas garras de los pibes que le hicieron, colaboración de los jugadores, del club, la verdad, una barbaridad. Bueno, le vamos por por ti. Me hizo la nota, había un montón de chicos alrededor que hoy están también. ¿Sabes que son los chicos tampoco? Sí. Han crecido. Y él me preguntó de la bandera, yo creo que le dije, no es la más grande del mundo, sino la más grande del país, seguro. En ese momento, cuando la sacamos, que habían colaborado los jugadores, los directivos de ese momento, la gente, bueno, la gente colaboró toda. Creo que fue algo así lo que le dije. Y hoy te pregunto, ¿qué he tenido después? Te me lo gustó yo, pero... ¿No sé si era la más grande del país en ese momento? En ese momento era la más grande. Sí, sí, sí. ¿La más linda? Para mí sí. Para mí era la más linda. Fue una idea que no decía nada, pero decía todo. Bueno, era un trapo que no decía nada, pero decía todo. Para el hincha de Vene decía todo. ¿El periodista de turno? ¿Qué te pasaba en ese momento periodísticamente cuando entrevistabas a ellos? Porque ¿sabías que estabas ante un hecho histórico, por ejemplo? Sí, 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 porque me agarró de sorpresa, porque estaba ahí y me dijeron, mirá, toma el micrófono, entrevistá a la gente. ¿Vos no te elaborabas? Yo tenía un taxi. ¿No era periodista? No, no era ni lo soy. ¿Y de qué? Estabas ahí y me dijeron, escúchame, el directivo de ese momento, estamos acá filmando, van a pasar la bandera, van a pasar a subirla, vamos a ver que lo vean. Toma el micrófono, te hago la filmación y habla con la gente. Ah, no, o sea, no entendías nada, te caíste ahí y vos decís, vamos, 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 para adelante. Escúchame, las patitas me temblaba, porque para mí, como dijimos todos, somos todos hincha de Vene, ese fue un acontecimiento histórico para mí y un momento histórico, porque en ese momento, mirá, como decís vos, se me paran los pelitos, en ese momento era algo maravilloso, algo que vos decís, es parte de mi vida, el club, y yo ahí sentí que era Superman, viste, que me decís, guau, cuánta gente hay acá, yo estoy con un micrófono y voy a hablar con los hinchas de Vene, que es lo que yo más quiero, y yo digo, sí, voy, te digo, me temblaba las patitas. Me temblaba carona cuando te decían, por que ganes de esto, oí, por que ganes de ganas. Sí, después sí, hay varios comentarios más, bueno, dejémoslo, pero en ese momento te lo juro que digo, qué lindo es este momento en mi vida. ¿Qué sienten ahora? Que, bueno, parece que se va a estrenar una nueva, que la gente ha colaborado, que Lich ha colaborado, cuando vean la nueva, ¿qué van a sentir? La revisión. Mirá, va a ser algo, no es lo mismo esta bandera que aquella, tampoco es la misma edad que tenemos, es lógico. Para ustedes, que son los más chicos, vamos a decirlo, la generación que está ahora, va a ser importante, pero para nosotros es lógico, va a ser muy importante, pero no vamos a sentir lo mismo que sentimos en aquella bandera, para nada. No, para mí va a sentir algo mejor, tú, la bandera, por el hecho de que tal vez lo que dice él es cierto, con respecto a la bandera misma, pero después con respecto a lo que trae esta de adornos en los costados, vos la vas a ver de afuera y va a decir, Tomás, mirala, si querés la palabra, chupala. Para cerrar, la fordimental de la licha de Everest es, me lo destina una parada cada uno. Hermosa y extraordinaria, lo máximo, la historia, la historia de Everest. La más grande del país en su momento. No, 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 en ese momento era algo hermoso. Y la más grande del país. Sí, olvidá. Un aplauso por Paolo. Paolo. Gracias.